Hoy te mostraremos la técnica correcta para limpiar los dientes de tu gato en casa y te llevaremos a un hospital felino donde verás cómo lo hacen los profesionales. ¡En la gatería! Este es un canal de amantes de los gatos para amantes de los gatos. Toca el botón rojo y la campana para suscribirte y forma parte de esta comunidad felina. La semana pasada trajimos arena al veterinario porque su aliento olía terrible. Y la doctora Tamara descubrió una infección en su boquita que es lo que le causaba el mal olor. Bueno, necesitamos programar definitivamente un procedimiento dental si le huele mal su boquita y se nota que tiene dolor. También aprendimos cuál es la causa principal del mal aliento en los gatos y cómo detectar si tu gato tiene una infección en su boquita. Para ver ese capítulo toca aquí. Esta semana, Arena regresó al consultorio para que le realicen una limpieza dental completa. Y la doctora aprovechó para enseñarnos cómo limpiarle los dientes a tus gatos en casa. La mejor posición es colocarte atrás de tu gato, sobre tu regazo puede estar, o sobre una mesa o una silla, o puedes pedirle a alguien que te ayude. Abrázalo un poquito como cucharita para que siente el apoyo de tu cuerpo atrás de él y esté más tranquilo. ¿Cuánto le sacas? Un mililitro. Pepe. Yo creí que Arena se iba a morir más nerviosa. Listo, bonita. Ay, qué bien te portaste. Te portó súper. Si te lo permite, puedes envolverlo con una manta para darle más comodidad. Utiliza movimientos suaves y háblale bonito para que esté tranquilo. Ay, tranquila. Ya bajo anestesia vamos a hacer una exploración profunda de la boca para saber si alguna pieza se tiene que ir, ¿sale? Pero ahorita, pues, estando consciente del gato es imposible. Es normal que, a partir de los tres años, nuestros gatos comiencen a desarrollar problemas derivados de su higiene bucal. Y es tarea de nosotros, sus fieles sirvientes, el solucionar esos problemas para nuestros amos felinos. En este momento ya se relajó un poco y estamos anestesiando con un poco de gas para que nos permita intubarla. Al igual que los humanos, tu gato necesita cepillar sus dientes con regularidad, pero no puede hacerlo solo, por lo que tienes que ayudarlo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Para ella y para todos tus gatos. Si puedes dos veces a la semana tomar una gasa, envolverla en tu dedo y que puedas pasarla por la cara lateral de los dientes. Por la parte interna es imposible. No lo entiendes porque vas a acabar masticado. Lo primero que necesitas es que tu gato coopere. Si se resiste demasiado a tener cuchillos en tu boca, lo único que conseguirás es que tu gato te odie. Puedes remojar la gasita en un poco de agua de esta que viene en las latas de atún. El sabor y el olor permitirá más fácilmente que introduzcas tu dedo dentro de su boca. Para saber cómo hacerle para que tu gato te adore, puedes aplicar los consejos en este video. Los dientes son muy pequeños, entonces ni siquiera los vas a ver, pero vas a sentir cuando pases la gasa y aquí se queda toda la placa de entobacteria. Puedes agregar algunos productos como los que contienen clorexidina y que son especiales para que también puedas llevar a cabo esta actividad. Hay juguetes que funcionan con este mismo principio de la redecita donde el gato no va a estar masticando y ahí se va a quedar la placa de entobacteria. Después puedes utilizar dedales ya especiales para esto. Estos son productos que puedes encontrar en veterinarias y también los puedes ordenar en línea. Si encontramos un buen vendedor de estos productos que les podamos recomendar, les colocamos la liga aquí abajo en la descripción. Y finalmente, el cepillo. No lo creo. ¿Ok? Ok, la intento. Mira, lo que puedas hacer. Yo te doy todas y tú ve cuál puedes implementar y cuál te sirve para cada gato, porque cada gato es un mundo. ¿Y ahorita ella ya no siente nada? No, ya está totalmente adornidita. Esta pieza dental tiene mucho sarro. Vemos que inclusive la pieza está muy floja. Si hay gingivitis o una pieza dental, como en este caso móvil, puede afectar, que tenga dolor crónico y que deje de comer. Cuando ya no tiene piezas dentales, se adaptan muy bien tanto a los alimentos húmedos, también a las croquetas. Y por cierto, te recordamos que la gatería estará el próximo 9 de junio en la Expo Vive Gatito 2019, en Expo Reforma de la Ciudad de México. ¡Cáele y pasa a saludar! Información abajo en la descripción. Nunca por nada del mundo utilices pasta dental para humanos en tu gato, porque si tu gato se traga la pasta, podría enfermarse gravemente. Y ten por seguro que se la tragará, ya lo conoces. Si vas a utilizar pasta dental, que sea pasta especial para mascotas, puedes encontrar variedades con sabor a carne, lo que lo convierte en una experiencia más agradable para tu gatito. Si decides entrarle con todo a la salud bucal de tu gato, habla con tu veterinario. Y recuerda agendar anualmente una revisión con tu veterinario. En el caso de arena, ya retiramos todo lo que son las molares y los cuartos premolares, el tercer premolar y solamente tenemos las piezas dentales de enfrente. ¡Qué bonita! Pues entonces eso sería todo. Esas son sus piezas dentales. Y eso nos va a durar 14 días. Por favor, no esperes a que tu gato se vea mal para llevarlo. Los gatos son expertos en ocultar cuando algo les duele. Por eso, es importante contar con el apoyo de un experto que puede detectar a tiempo cualquier problema en la salud de tu gato. Aquí hay otro video sobre salud felina. Y tú, no olvides suscribirte aquí.